Hola, buenos días a todos. Mi nombre es González, soy presidente de Panamá, y en esta ocasión voy a participar en nombre del programa de Manners como fellow. Durante estos cinco días se han estado conversando sobre Manners en particular, a nivel bastante técnico, y bueno, quisiera hacer un espacio para hablarles un poco más sobre la parte de Primers. Creo que nos ayudaría muchísimo a todos los técnicos poder hablarles a nuestros tomadores de decisiones sobre la importancia de participar en este programa y que lo apoyen. Definitivamente el tema del aseguramiento del enrutamiento depende, pues, obviamente, de los operadores de red. Sin embargo, si tenemos algún tema, definitivamente afecta a toda la comunidad, a todos los usuarios finales, a los tomadores de decisiones, a los CICI y a todos los empresarios. Entonces esa es la importancia por la cual debemos presentarle Manners a este grupo dentro de la comunidad. Bueno, aquí hay un resumen de cuáles podrían ser las acciones por las cuales los tomadores de decisiones se van a apoyar. Pues, definitivamente, evitando las barreras regulatorias y legales, particularmente yo también soy parte del gobierno de Panamá. Bueno, hasta hace poco no he terminado de ponerse ese sombrero y pues también apoyamos en el despliegue en Panamá participando de las licitaciones y viviendo como un requisito porque definitivamente Manners ha crecido por el apoyo de la comunidad. No se han puesto como decir, oye, es necesario que tengas Manners, pero bueno, ustedes también saben que el CDN y otra parte de la comunidad está solicitándolo, las acciones, o sea, que para poder participar o tomar servicios dentro de lo que presentan, pues, están solicitando que se cumplan acciones dentro del programa. Bueno, se tornean incentivos, se puede decir, bueno, definitivamente, si tú estás apoyando el aseguramiento del enrutamiento, pues, te podemos trabajar el tema de algunas generaciones de impuestos en el equipo que vas a utilizar para trabajar en el aseguramiento del enrutamiento. También las empresas, pues, mejorar la postura de la organización, hay muchos estudios que han indicado que las empresas podrían pagar hasta un 94% más por la seguridad, o bueno, el 94% de las empresas dirían que estoy dispuesta a pagar un poco más si realmente te me entregas un servicio seguro. Eso seguro. Bueno, prevenir a tener incidentes de inseguridad, pues, sabemos que Manners, porque sabemos que Manners tiene dos ações, las dos primeras, la parte operacional, que están muy ligadas a trabajar, que las cosas que son relacionadas con la operación y sus otras dos últimas acciones, que están muy ligadas también al tema de trabajar en el asiento, en la parte de la validación global y de la cooperación entre las comunidades. Las redes de investigación siempre dan el ejemplo, las redes operaciones siempre están en la parte de investigación, un paso adelante, entonces también invitamos a todas las redes académicas que sigan implementando las acciones y dando el ejemplo al resto de la comunidad. Y bueno, lo CECIR, lo CECIR, definitivamente Manners nos puede apoyar entregándoles soluciones de monitoreo, dándoles acceso a observatorios y al observatorio de Manners, si hay aquí alguno que necesita revisar alguna información de sus recursos dentro del observatorio, nosotros, pues, como parte del programa Máximo y Persona, porque Máximo también es parte de Manners, los podemos apoyar y podemos revisar cualquier tema que ustedes quieran ver dentro del observatorio. Les daría sus herramientas, también se dan talleres prácticos de seguridad, Mauricio viene también parte del programa que está por aquí, puede también apoyarlo en esa parte, hemos trabajado muchas iniciativas en conjunto, pues, para reforzar el programa dentro de la región de Latinoamérica, y bueno, también como puntos clave dentro del gobierno, pueden apoyarlo también a hacer campañas de cohesión para que los gobiernos entiendan la importancia de apoyar el desarrollo de estas normas. No está en la presentación, pero bueno, es importante mencionar que Manners está haciendo un paso adicional, que es Manners Plus, para que todos los representantes de la comunidad que ya están participando y quieran apoyarnos un poco más, ser un poco más estrictos en la verificación de las acciones, están bienvenidos a participar también. Muchas gracias.